Si le pegas un madazón, ahí, en la esquina... Ok, ya llevo un tiro menos, supongo. Bienvenidos a esta emisión de Ñam, Ñam, que es la vaganza, donde todo se trata de tagar y platicar. Yo soy Ricardo Farril, su amigo, servidor, ya se la saben, suscríbanse a esas porquerías. El día de hoy tenemos un programa PAPS. Vamos a tener un programa muy PAPS. Porque nuestro invitado lo merece. Vamos a recibirlo, no es cierto, no es una persona PAPS. Esto no es una persona PAPS, al contrario, es muy sencillo y lo van a descubrir en el episodio de hoy. Reciban a mi estado en la serie de Luis Miguel, en la Casa de las Flores. Esto va a nominar a un Ariel. Vamos a recibir un fuerte aplauso, señor LUIS DALARROSO. ¿Cómo te va, Luis? Muchas gracias por tenerme. Se me fue el aire, tengo que ejercitarme. Tú hiciste a Luis Miguel Teenager y vamos a vivir como la onda Luis Miguel, un poquito. Vamos por unos marisquitos, onda Acapulco, solo que... Si jugamos golf. Jugar golf es una excelente idea, juguemos golf acá. O sea, tenemos una tarde PAPS, pero con el presupuesto de Ñam, Ñam. Entonces, no tenemos para una marisquería en Acapulco, pero estamos en el mercado de San Pedro de los Pinos, donde está una delicia de mariscos. Y podemos ir a un minigol. ¿Va? Perfecto. Está bien. Vamos por acá. Mercado de mariscos de San Pedro de los Pinos. Pásenle, güeritos. Aloasis en donde frescura, calidad y buen precio se unen para ofrecernos deliciosos mariscos en medio de todo el smog de la metrópoli. El mercado de mariscos de San Pedro de los Pinos. Este mercado fue proyectado entre los años 1952 y 1959. No es el mercado más grande de la ciudad, pero sí ofrece una gran, gran diversidad de opciones comerciales y gastronómicas. No pierdan la oportunidad de comer unas deliciosas quesadillas de cazón, cocteles, ceviches, chalupitas de caracol y jaiva, tostadas de atún y un caldo de camarón levanta muertos. Lo más grandioso es que no es caro, así que con unos 200 varitos podrán comer como reyes. Mira nada más. Está muy fit, muy chico. Hangover. El que hizo Hangover hizo The Joker, eh. La fuente de la juventud. Disfruta el mar en su paladar. ¡Ay, güey! Es lo más chido, eh. Tomemos asiento. Yo digo que, digo, fue tu propuesta, de hecho, pedir al centro, cosa que nos fascina en Ñam Ñam. Aquí le decimos pedir como libaneses porque, pues, todo al centro, compartes, picas, más gérmenes, pero es como en familia. Perfecto. Ceviche, almejas y tacos. Ceviche, almejas y tacos. Un... Un este... Un... Una fritanguita. Acá una... Una quechadiguita de... De pescado. Tacos. Pues que hago unos tacos, ¿quién? Me encanta tu flow. Me encanta tu flow. Hagámoslo. Pues ya estamos listos. ¿Cómo le va, jefe? ¿Cómo se llama? Javier. 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 Vamos a pegar un atascón al centro. Va a ser... Un ceviche de pescado. Ceviche de pescado. Almejas vivas y ostiones rasurados. ¡Pum! Un jefe, un marlin y un jaiba. Y todos con... Aquí está el ceviche. ¡Oh! Javier. ¿A poco no esto es lo más... del mundo? Qué delicia. Mmm. Mmm. Tú empezaste en obras escolares. Empecé, sí. Hace seis años. Hice una obra en la escuela. Se llama Los Miserables. Hice Gavroche, el niñito al que lo matan, lo acribillan. Spoiler alert. Ya les spoilearon Los Miserables. Los Miserables que no la habían visto. Un productor tenía hijas en la escuela y de pura suerte fue a ver la obra. O sea, todo empezó en realidad cuando un maestro de coro me preguntó si quería hacer un solo en un concierto de la escuela. De esos que haces como el jueves, que Batman 4 mamás. Y de ahí me vio la directora de Los Miserables, que me jaló a Los Miserables. Y de ahí vino el productor y me jaló... Bueno, dijo que haga casting para una película que estaba haciendo, la de Mientras Loro no está. Y yo no quería al principio porque me daban... O sea, no quería... Sí, ¿por qué? Yo siempre fui muy tímido, como que muy hacia adentro. No quería ni siquiera hacer el coro. Y de repente todo te empezó a caer como prácticamente a fuerzas. Y sí, leí que tú no querías hacer Mientras Loro no está. ¿Qué fue lo que te convenció? Y luego, ¿qué sentiste cuando? ¡Pum! Dominado un Ariel por algo que no querías hacer. Te está c******. O sea, bueno, al principio no la quería hacer y mi mamá me dijo como... A ver, si te llamaron es porque lo hiciste muy bien. Y yo decía, no, yo no pensaba que actuaba bien. Y pues ya como que no pierdes nada. Pues fui a hacer el casting y cada vez me empezó a gustar más la actuación. Como que te mandan escenas y te las tienes que memorizar. Pero ya fueron como ocho meses de casting. O sea, estaban muy indecisas entre yo y otro cuate. Y pues ya salí, quedé. Fue una p****** porque pues grabábamos... Como era en una escuela, la película, tenías que grabar en escuelas y tú tenías que grabar en la noche dos meses. Entonces era todos los días como... Entrabas a las ocho de la noche y salías a las... Tenías algo de velador. Sí, 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 sí. Entrabas a las ocho con tu cafecito de olla. Sí, sí, sí. Buenas tardes, ¿cómo están? O sea, ahí empecé a tomar café en esa filmación. A mis trece, dos, dos, tres años. A tus trece años creando vicios. Muy bien. Sí. Ok, que no aguanto más. Opcioncito rasurado. Chagocho, chagocho. No manches, Luis. Después de ese Ariel, pasó un rato para que volvieses a las pantallas. ¿Qué pasó en ese tiempo? Creo que no hice castings. Es que me fue muy mal en la escuela ese año, la verdad. Y de ahí fui estudiante de nueve. Me dediqué a la escuela como dos años. Y luego mi mamá trabajaba con el novio de Manolo Caro. Y un shoutout a Manolo Caro. A casa de las huevos. No para. Primera persona firmada en Netflix a nivel mundial. Sí. Nada más quería decir eso. Y pues sí, hablé con Manolo. Fui a hacer casting, conocí a Cecilia. Hice casting con Cecilia, súper natural. Y un shoutout a Cecilia Suárez, por supuesto que sí. Claro que sí, claro que sí. Y pues sí, súper natural a todo dar. ¿Tú ya sabías en ese momento que la serie se estaba haciendo para Netflix? Sí, 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 sabía. ¿Y qué sentías saber que estabas trabajando con Manolo Caro? ¿Tener que guardar la confidencialidad de trabajar con Netflix? Sí, me daba... Pues mucha emoción, pero a la vez también mucho miedo, ¿no? O sea, yo nada más había hecho un proyecto. ¿Te vibraba en ese entonces el madrazo que iba a ser la serie? No, para nada, para nada. O sea, como que no te das cuenta hasta qué es, ¿sabes? Y pues así me pasó. Y luego también, bueno, terminé esto súper bien. Como que no salgo tampoco mucho, entonces pues eran llamados muy tranquilos, dos, tres veces a la semana máximo. Lo mejor. Si alguien quiere sacar llamado nocturno, saquen el cafecito y yo llámela seis. Yo llámela seis, chavos. Estoy preparado. No se preocupen, ¿eh? Manolo, anytime, sácate el cafecito. Desde morrito me hicieron adicto esta noche. Eran llamados más tranquilos. Sí, súper alivianados. ¿Eso se grabó durante...? Después de verano. Después de verano y yo me iba a ir a Canadá. O sea, casi ni hago la serie porque me iba a ir a Canadá. Al final sí, concluimos que sí era muy buena experiencia, muy buena oportunidad. Y por Netflix me vieron para Luis Miguel. Creo que estaba buscando mucho tiempo a un Luis Miguel. Y me escribieron y me dijeron que tenía que irme desde como noviembre hasta marzo a México. O sea, ya no... Adiós, Canadá, ¿sabes? Y ahí les dijimos que no porque pues sí implicaba que yo perdiera mi año y tal y tal y tal. Luego como que me platicaron más del proyecto, de lo que iba a ser, de todo y me mandaron el guión. Y me cambiaron las fechas y yo iba a volar como una o dos veces al mes, grabar una semana todos los días y regresar. Como que esos días estaban más manageable. ¿Por qué fue tan importante Canadá? O sea, porque para cualquiera es como, wey, mi papá no mandaron a Canadá en ese entonces. Sí, sí, sí. Y no fue así, tu papá te dijo, usted no se va a hostear a Canadá, usted va a ch***le a Canadá. Pues sí, mi papá a mi edad se fue a Irlanda y eso lo marcó. O sea, me dijo que aprendió muchísimo, que te conoces mucho a ti mismo, ¿no? Y como ese rollo de conocerte y de estar, de aprender muchas cosas y tal, pues quería que yo lo viviera, obviamente. Y pues sí, yo me quería ir a Canadá y de lo que me contaban mi papá, pues sí, era muy, una experiencia muy importante. Dices que te mandaban con un presupuesto semanal de 40 dólares. 40 dólares a la semana. Entonces tenía que comprar camión, comer, todo. Y esto aparte de la experiencia, o sea, tu papá te dijo, usted se va a fregarle a Canadá. Sí. Pero tú ya tenías tu tarjetita de la casa de las flores, no puedes ir como, pap, sí, ok, me ando gastando mis cuarenta semanales. Sí, ojalá, pero no. Vámonos a cenar a unos restaurantes que paguen el sueldo de Nerdflix. Pues ojalá, pero no. Mis papás, pues justo también para eso era la experiencia. Te congelaron esa tarjeta, no podías gastar lo que habías ganado para vivir la experiencia de fregarle y estar por tu cuenta solo. Sí, aprendí muchísimo. Aprendí a usar transporte público, el metro, el camión, caminar. O sea, como que me volví mucho más ubicado, valorar lo que tienes, ¿no? Así fue una experiencia muy importante. Entrale, por favor. Y bueno, ¿en qué estábamos? En que venía más comida. Ya. Es que los partimos así. No manches, Luis. O sea, tragas así seguido. O sea, es como ya traes el expertise de... Sí, pues si no, ¿cómo nos lo dividimos? Estaron siendo bien. No, 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 no. Canadá sí lo humanizó, ¿eh? No, antes de Canadá era insoportable, dice. Antes de Canadá era insoportable. Canadá me forjó. Me enseñó a partir tacos. Durante esa época, estuviste yendo y viniendo de Canadá, haciendo Luis Miguel la serie. Para Luis Miguel. O sea, querían verme. No era de que querían que sea Luis Miguel. Querían verme, platicar, que actuara. Porque ni siquiera había actuado Luis Miguel. Una vez no me salía, ¿me entiendes? Y, pues, la verdad, se me hizo una gran oportunidad. Después de una buena plática, concluimos que sí valía la pena. Perdí como dos meses, más o menos, de escuela. Pero, Luis Miguel la serie. Exacto. No, es que cómico se emocionó desde que vió el anuncio de... Pero ha llegado el momento. Pero ha llegado el momento de que mi verdad salga a la luz. Entonces, así fue de... Ni siquiera sé quién sale y yo la quiero ver. Sí, fue un mald**azo. Y luego salió. Yo seguí en Canadá cuando salió. Entonces, pues, no tenía ni idea de la magnitud de éxito que fue. ¡Excelente! Luis ha entrado al top de uno de los invitados más centrones. No les voy a decir quiénes son los demás. Es más, comenten quiénes son ustedes, quiénes creen que sean los demás. Y, dicho esto, es el segundo tiempo de nuestro programa Mi Rey. Vamos al golf. Güey. ¿Fueron los golf, güey? Obvio, güey. Toda la... Güey, no me imagino un domingo sin jugar. No fue a mi pedo a jugar golf. No. Pues así, soy malísimo. Yo también. No le puedo pegar. Vamos a jugar golf. Me llevo este para llevar. Olvidé a pagar la cuenta. Por cierto, de la cuenta fueron... Ay, tú no puedes oír, Luis, porque me da pena que lo oiga el invitado. Y, obvio, lo voy a pagar con la tarjeta negra, Pabs. Porque ese episodio, ya saben, nos dican ese episodio. O sea, ese episodio, mi rey, Pabs. Ponte el 20, Javier, porque nos atendiste de pocas pulgas. Buen precio, ¿no? Para el atascón de mariscos que nos pegamos. Eso en un restaurante no te coste eso. ¿Cuál ha sido tu codo más codo de Yam Yam? ¿El más barato? ¿Cuál habrá sido el más barato? Hay unos que aparentan ser muy baratos y son carísimos. Nos fuimos a tragar bichos con Tesa. Y ese p*** episodio costó lo que los 15 años de mi prima. El más caro. Más caro. El más caro ha sido, y no lo pareciera, en Zona Maco. Fuimos a grabar a Zona Maco. Nomás como pisteamos y tragamos, pero salió bastantito, claro. ¿Esto es una obra de arte o esto es un extintorio? Aquí es donde yo me pierdo. Donde uno empieza a tener la pregunta. ¿Este es arte o es un extintorio en una ruta de vacuación? Sí, lo compro. Bueno, ahora sí me voy al golf con Luis, güey. Vente, güey. Vente, güey. Eres mi brother, güey. De toda la vida. Ahora sí, paps. Ya llegamos al club de golf. Bueno, como les dijimos, no es un club de golf. Es un golfito que está en el Centro Comercial de Patriotismo. Pero para mejorar las cosas traemos un... Me gustó llamarlo un coño miquit. Un coño miquit. Es un coño miquit. Ok, el coño miquit empieza con... Puedes seleccionar tu camisa. Onda Mireizosa setentera. Luis de la Rosa. Luis de la Rosa, Casa de las Flores. ¿Qué opinan? Sí, ¿no? Sí. Producción nos ayudó trayendo a sí mismo lentes de marcas caras. Y traemos relojes que de lejos... Que son carísimos. Son relojes carísimos. De lejos. Y trajimos también un par de anillos. Y lociones mis reyes. Lociones caras para transformarnos. Ah, este es de mi novia. Soy un p***o. Perdón, Moni. Esta no es tu loción. Este es un perfume tuyo. Discúlpame. ¿Margaritas o qué, güey? ¿Margaritas o qué, güey? Sí se merece. Acapulco, mariscos. Margaritas. Voy a poner unas margaritas. Resolvete aquí, güey. Güey. Ya sé que parece como limonada de hotel, güey. Pero, güey, margaritas, güey. Salud, güey. Salud. A ver. Es que no tengo espejo. Güey. Güey. Te ves padrote, güey. Sí, Rifa. A ver, güey. Haz una selfie, güey. Estamos... Que le hagan las morras, güey. Estamos de la lana, güey. Que le hagan las morras, güey. Que sepan, güey. Para que sepan qué pedo, güey. ¿Cuáles te quedan mejor? Yo creo que estos, no, güey. Christian D'Orden in Flow, güey. Obviamente, güey. Voy a echar un golf, ¿no? Mi papá es dueño del lugar, güey. Gente, güey. Ok, ok. Me gusta lo que veo. Por allá, güey. Oye, no. ¿Qué no el hoyo uno siempre tiene que ser fácil? ¿Por qué le ponen eso? Como que el hoyo uno nomás era como darle y ya, ¿no? Sí. Venga, empecemos. Vamos. Caddy. Rafa va a ser... Me enganza cuando hicimos el nuevo intro y me puso a cargar todas las cosas. Rafa va a ser mi caddy ahora. Rafa. Para que te enseñe a tirar, fíjate. Bajas el cuerpo. Te pones... La verdad, no sé cómo tirar. No tengo la menor idea. Sacas la pompa. ¿Así? Ok. Y pies parejos. Y saca la pompita más. ¿Así o más fuera? Así. Me gusta. Así me gusta. Miren. Miren, lo pasó, ¿no? Oye, no. Eso no vale. ¿Qué? ¡Pero lo pasó! ¡Claro que vale! ¿A ti sí te salió? Tiro dos. Par. ¿Cuánto tiempo trabajaste en la serie de Luis Miguel? ¿Qué pasó durante este proceso? ¿Llegaste a trabajar con Diego Boneta? Sí, conocí a Diego, conocí a Juanpa. ¿Qué fue lo que recuerdas con más cariño de estar trabajando en esa serie? Creo que la escena que más se me va a quedar. Es cuando Luis Miguel tiene su virginidad. No, me siento. No, cuando le canto a Marcela. Marcela, Marcela. Ay, esa escena es bonita. Sí, esa escena fue muy emotiva. Dices, ¿sabes qué? No te la mereces, papá de Luis Miguel. Sí. Pero tú sí, Marcela. Sí. Te adoraré por siempre. ¿Qué fue? Como que fue muy real. ¿Estás llorando? Ya, ya hice llorar a Luis de la Rosa. Luis, no da mi intención. Luis, Luis. Gracias. Lo bueno de los sabrosos es que se tapan los micrófonos, entonces no puedes saber lo que se dice en la gente. Es como... Güey. Sí, ya quedamos. ¿Conociste en el proceso al mismísimo Luis Miguel? No. No, nada. No me tocó. Ni un día. Conocí a todos menos a mí. ¿Cuánto material de estudio Luis Miguel en su pubertad revisaste? ¿Cuántas? Como unas dos horitas. Sí. De verlo y de practicar más, como unas veinte. ¿Y lo veías? ¿Y lo veías? Lo veía, me ponía en el espejo y lo imitaba. ¿No me sentías como fans? Sí, sí, sí. Tengo que ver cómo se mueve Luis Miguel. Siguiente yo, vamos, que te estoy dando en la madre. Vamos, ¿cuánto? Cinco o dos, ¿no? Cinco o dos. A ver, al mismo tiempo, ¿no? Dos. Dos, tres. Uy, buen tiro. El tuyo, güey. Yo voy de la ch... ¿Qué? ¡No es cierto! ¡No es cierto! Y solo hoy un uno. ¡Wow! ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó? Ahí quédate. Ahí estás bien. Lo que más me dolió, Luis, es que... Cuando estuviera así, yo te abracé. Rómpele a su madre, güey. Güey, rompele a su madre, güey. Ahí vas. ¡Ay! ¡Ay! Tres. Ahorita te alcanzo. Vamos a ver. ¿Viste mi estilo? Fue lo que ayudó. Sí. Si quieres, puedes usar mi estilo, eh. Ah, mira. Estaba inventándole. Ya le pego dos veces. Luego te mando a tus clases. Gracias. Sí. Sí. ¿Aquí se podrá hacer hoy en uno? Si le pegas un madrazón ahí en la esquina. Ok, ya llevo un tiro menos, supongo. Este año estrenaste dos películas. ¿Qué te sientes? Sí. Es un gran honor. La verdad es que después de trabajar mucho, pasarla tan divertido y ver los resultados de los cines y cómo la gente reacciona es increíble. A mí me encanta. Y luego, como muchas, a veces... Mira, claramente tú vas a ganar este hoy. Ponla aquí, ponla aquí, sí. Ponla aquí, sí. Ponla aquí. Tiene que crear una mierda. ¡Oh! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Pero, ¿cuántos? Estaba barriendo con la pelota así. Nos platicaste de las dos películas que has filmado y estrenado este año. Bueno, no las filmaste este año seguramente. Pero, ¿tienes claro a dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres seguir actuando? ¿Cuál es tu gol? Sí me gusta mucho la actuación. Me gusta mucho todo lo que hay alrededor. Pero, quiero seguir con la escuela por ahora y estudiar ingeniería química. Algo completamente aparte de lo que haces. Sí. Pues, no sé. Me gusta mucho la química y quiero poner mi huella en algo. En algo bueno para el planeta. Exacto. O sea, tienes como prioridad estudiar, hacer una carrera. Carrera, una universidad y luego seguir dando la actuación. ¿Cuánta gente de tu edad no sabía? ¡Oh, lo voy a actuar toda mi vida, güey! ¡Ya salió Luis Miguel, güey! ¿Qué más voy a necesitar? ¿Qué te hace tener ese desvío a poner tu atención? Pues, no sé. Siento que el balance es muy importante. Siento que sí. A mi edad en especial le dedico demasiado tiempo a algo. Me voy a desbalancear y le voy a dedicar menos tiempo a otras cosas que tal vez fueran más importantes para alguien de 18 años. Gracias. Eres como Loreto con quien sales en la película. Así es. Sí, ven mi escuela, de hecho. ¿Neta? ¿Van a la misma escuela? Así es. No piensas que salgo el celular por maleducado. Te quiero mostrar un momento muy chistoso. ¿Qué viviste con Loreto? Es un momento que me encanta. Es un poco incómodo para los de Ventadendo como para ustedes porque se congela la entrevista en un momento clave. Y es con Loreto así. Y tú te quedas congelado muy cool. ¿Ya viste? Y mírate a ti, estás cool. Yo siempre cool. Ah, de hecho, traigo la misma playera. Es la oficial para hacer prensa. Sí. Esperamos esta y estaba más bonita, Luis. ¿Esta? Sí. Pues, faltó ello, creo. ¿Qué le faltó? Punch. Ok. Procuraremos más punch. Entonces, regresa de mi camisa. No. ¿Cuál es la calificación a la experiencia? Primero al mariscín. La comida se lleva un sólido 9.5. 9.5, ¿por qué no alcanza el 10? Me encanta ese... No, sí fue un 10. ¿Sí fue un 10? Yo le voy a dar un... Híjole, es que hace mucho comer a los mariscos tan sabrosos. Le voy a dar un 9.5, nomás como para estar en la... En la misma... En la misma línea. Sí. Y muchísimas gracias, Luis. Sigue triunfando. Muchas gracias. Y dedícate a las ciencias y a las cosas complejas también. También. Y síguenos entreteniendo. No se pierdan. La casa de las flores. Tenemos a su papá pirata. Las pecoquecas más hermosas del mundo. ¿Cuál se me está yendo? Y Luis Miguel hace... ¿Cuándo regresa? No sabemos, ¿verdad? No sabemos. No hay información. Pero va a regresar. Regresará. Listo. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Suscríbanse y esas cosas. Esto fue Ya me llama nuestra vacanza. No olviden comprarla, darle like y todas las cochinadas. Y listo. Ya, por favor, un paraguas para mi muchacho. Que, por favor, ya. Salimos. No entiendo cómo funciona. Según yo, es de cuantos, ¿no? Es que yo tampoco sé jugar golf. Tenemos que esperar a que termine ahí. Está bien. No, no, no. Tranquila, tranquila. Siempre le doy miedo a los niños. Pues sí. Sí, pues. Sí, pues cómo no. Vamos.